Buenas tardes, ¿Qué tal? Con todos los que nos siguen a través de las redes sociales del Fondesit y del Concitec, hoy estamos continuando con el ciclo de entrevistas alrededor de la convocatoria Proyectos Especiales Respuesta al COVID-19, que busca impulsar proyectos que ofrezcan soluciones efectivas y de rápido desarrollo a los desafíos sanitarios ocasionados por la pandemia. La convocatoria fue organizada por el Concitec a través de su organismo ejecutor, el Fondesit, y completó su proceso de selección hace ya un par de semanas con la publicación de la lista total de los 29 proyectos que recibirán una subvención total de 6 millones de soles, ¿No? Cada proyecto recibirá hasta 350 mil soles. Se trata de 29 iniciativas, como les decía, relacionadas con las áreas temáticas, por ejemplo, de desarrollo y validación de sistemas de detección, todo lo referido a metodologías de diagnóstico rápido, kits de diagnóstico molecular de repente, ¿No? Adaptaciones a estas nuevas tecnologías, telesalud y salud móvil, en lo referido a soluciones digitales que acerquen al punto de atención los servicios y a los profesionales de salud sin comprometer la salud de estos mismos, ¿No? De estos médicos y enfermeras. Desarrollos tecnológicos, ¿Correcto? E innovación, todo lo referido a elementos de protección, dispositivos médicos, respiradores y ventiladores, tratamiento en lo que respecta al desarrollo de fármacos y vacunas, y estudios epidemiológicos y sociales, precisamente sobre la categoría de desarrollos tecnológicos e innovación, versa el proyecto que les presentaremos hoy, que viene a cargo de la empresa Digital Automation and Control S.A., titulado Ventilador Mecánico Nacional, de bajo costo, con características mínimas para la emergencia del COVID-19. Para hablar sobre ello, contamos con la participación del investigador principal del proyecto, el ingeniero Javier Changfu, quien se licenció como ingeniero electrónico en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Al año siguiente, empezó su trayectoria como docente en la Facultad de Ingeniería, en la cual continúa hasta la actualidad. Al culminar su etapa universitaria, junto con dos amigos, dos compañeros de la Universidad Changfu, decide enrumbarse una aventura emprendedora, actualmente dirige la empresa DIAXA, con más de 25 años de experiencia, brindando soluciones en hardware y software, y precisamente el proyecto que nos presenta hoy, entiendo que se da un poco también, de alguna manera, en el seno de las aulas de la Universidad Católica. Buenas tardes, ingeniero Changfu. Buenas tardes, Hans. Ingeniero, cuéntenos un poco acerca de esta iniciativa que lo que busca, lo que apunta es al desarrollo de un ventilador mecánico de diseño nacional que pueda ser producido de forma más o menos rápida para un poco poder capear los desafíos que nos está imponiendo esta pandemia. Ok, buenas tardes. Primero, me gustaría precisar que en realidad no es solamente DIAXA la que está involucrada, sino que somos cinco entre empresas e instituciones, desde la Universidad Católica, pasando por BRAIN, que es el hub tecnológico del grupo BRECA, está SOLID Design, está Energy Automation Technologies, y DIAXA involucrados en eso, ¿no? Y cada uno aporta desde su punto de experiencia. ¿Cómo comenzó todo esto? Pues esto comenzó en el día uno de la cuarentena, ya hace casi dos meses, un poco más de dos meses. Ese día, pues, tanto desde el grupo BRAIN como desde la universidad, si bien fueron requerimientos aislados, en algún momento se juntaron y la idea era esto, ver la factibilidad de construir un ventilador mecánico de emergencia pues para la emergencia que teníamos a puertas. Y recuerdo que ese lunes que empezamos con las primeras reuniones virtuales y después fueron presenciales, lo primero que yo mencioné es intentar construir un ventilador mecánico desde cero en dos meses era algo que primero debíamos ver si siquiera era factible. Normalmente construir este tipo de equipos demora, pues, meses, años de desarrollo hasta que lo tengas validado. Además, si es validado, inclusive son años. Entonces, yo me acuerdo que nos tomamos las primeras casi, bueno, era la idea hacerlo en tres días, pero finalmente nos tardamos casi cuatro días en ver si había factibilidad. ¿Por qué? Construir algo de esa naturaleza comienza primero con el tema médico. Primero, no es, o sea, casi todos éramos ingenieros, pero dijimos no, o sea, quieres un equipo médico, no puedes empezar desde el punto de vista de ingeniería, tienes que empezar desde el punto de vista médico. Particularmente, yo estuve en uno de los equipos de investigación, a mí me tocó ir a la clínica San Pablo con otros dos compañeros más, donde en mi caso entrevisté a Jesús Valverde, que después me enteré que era el presidente de la Sociedad Intensivista del Perú, y él me dijo, pensaba que éramos doctores, y nos preguntó qué sabíamos del COVID, yo dije, mira, primero, doctor, nosotros somos ingenieros, no sabemos nada de ventiladores, y nos empezó a explicar desde el sistema respiratorio cómo funciona, y terminamos con la patología específica del COVID. Entonces, desde temas médicos, requerimientos, ver cómo vamos a traer todas las piezas electrónicas para el dispositivo, porque en Perú no se fabrican circuitos integrados, ver temas logísticos y las fronteras no están cerradas, ver temas de homologaciones, porque una vez que produzcamos el equipo, ¿cómo sabemos que funciona? Validaciones preclínicas, validaciones clínicas, financiamiento para el prototipo, escalamiento a nivel productivo, todo el tema legal, todo el tema estatal, los permisos, entonces en realidad se formaron cerca de, yo diría, cerca de ocho comités que vieron, cada uno veía, pues, diseño industrial, parte mecánica, electrónica, y en mi caso particular, ya que ya estuvo abocado a lo que es electrónica, que es su fuerte. Y ya si al final de esa primera semana, con más o menos cierto porcentaje de precisión, pues veíamos que sí, no era una idea loca ni descabellada, sino que tenía cierto horizonte. Hoy día, habiendo pasado dos meses, sí, casi dos meses, que parece que fuera un año de trabajo, el grupo estaba trabajando, pues, prácticamente 24-7, hay muchachos que han estado en la madrugada avanzando las tarjetas, enviándolas a fabricar, despertando a proveedores, diciendo si nos puede fabricar una tarjeta electrónica de un día para otro, entonces ha sido toda una correría hasta ahora. Ya tenemos, bueno, hasta el nombre, inclusive me acuerdo del nombre, no era algo importante en un principio, y recién lo empezamos a pensar, creo que hasta hace como tres semanas, cuando ya teníamos el prototipo ya funcionando. Bueno, y el equipo le hemos puesto el nombre de Masi. No voy a hablar de todas las, bueno, en realidad fue un día de discusiones, o un par de días sobre qué nombre ponerle y por qué, pero finalmente quedó Masi, que es una palabra que he hecho a, que significa como compañero o amigo, ¿no? Entonces, bueno, había otras palabras que ya habían sido tomadas en otras iniciativas, ah, ese es otro, tenía otro grupo de gente cuya única función era conversar y analizar todas las iniciativas que hay en el mundo, tanto peruanas, italianas, argentinas, del MIT de Estados Unidos, y conversar con los que se puede conversar, intercambiar ideas, correos, o sea, que en realidad ha sido un trabajo arduo de mucha, mucha, mucha gente, desde muchos frentes, y nada, ya estamos aquí con Masi, que efectivamente ya el prototipo ya lo tenemos, estamos a puertas de entrar a la escala de producción, esperando nada más el puntillazo final, que son las autorizaciones de DGEMIT, que ya debería estar saliendo en estos días, ya tenemos incluso el financiamiento de muchas empresas que han apoyado y han aportado para que esto sea una realidad, y esperemos que en las próximas semanas ya empecemos con el escalamiento ya productivo. Vaya, son buenas noticias. Ingeniero Chan, antes de seguir avanzando con la entrevista, sería bueno aclararle al público en general, a los ciudadanos que nos siguen a través de esa transmisión, ¿cuál es el funcionamiento y la finalidad de un ventilador mecánico? Porque es cierto que los medios de comunicación vienen informando ya hace varias semanas acerca de que los pacientes más graves, con casos más graves de esta enfermedad COVID-19, usualmente necesitan respirador artificial, y esto ha sido una constante en todo el mundo, digamos que es una de las cosas de las que podemos estar seguros cuando hablamos de esta enfermedad, que los pacientes graves van a necesitar un respirador artificial o un ventilador mecánico, pero en sí, cuéntenos un poco desde su óptica de ingeniero, ¿qué mecanismo es el que dispara este tipo de aparatos? Efectivamente, soy ingeniero, no soy doctor, sí he aprendido un poco en toda esta aventura, porque me he reunido con doctores, y obviamente al momento de construir el equipo pues tenemos que saber qué características tiene que tener, y probablemente de algunos comentarios que no sean muy precisos, porque no es mi especialidad la médica, pero yo recuerdo que hace dos meses que hablé con el doctor Jesús Valverde, él me comentaba de que la gente, efectivamente hay asintomáticos que en mi cuenta se dan, salvo que les tomen el test de a ver si están infectados, y hay pues cierto grupo de personas generalmente con enfermedades preexistentes a los cuales esto se les complica. Inicialmente, y digo inicialmente porque otra cosa que he aprendido en estas semanas y meses, es que los mismos doctores están aprendiendo sobre la enfermedad, no es que se sepa de todo de la enfermedad, al principio nos decían una cosa, y a medida que íbamos avanzando nos decían que la cosa ya no era tan como lo pensaban, entonces voy a empezar con lo primero que yo escuché, que fue cuando empecé hace casi dos meses, era que esta enfermedad atacaba los pulmones, ¿de qué manera? Hacía que tus alveolos se hincharan e incluso había líquidos que escurrían al interior del alveolo, para eso, para que de repente los que no están tan al tanto en el tema de qué cosa es un alveolo, es la unidad más pequeñita por donde respiramos. Nosotros, primero el aire entra por nuestra nariz, se crudifica, pasa por la tráquea, se divide a los dos pulmones, y hay una serie de ramificaciones como si fuera un arbolito, pero la última hojita, la última parte de esa ramificación es el alveol. El alveol es como una bolsita, como si fuera un globo microscópico, que está cubierto de vasos sanguíneos, y es donde se hace el intercambio gaseoso. ¿Cómo que el intercambio gaseoso? Pues que el oxígeno del aire pasa a la sangre y el dióxido de carbono de las venitas va hacia esta bolsita. Y cuando uno exhala, libera el dióxido de carbono. ¿Qué pasa con el COVID? Bueno, hace dos meses, lo que me comentó el doctor Alverde, era que estos alveolos, pues, se irritaban, incluso había líquidos que se cubrían hacia el interior, y tenías, perdía elasticidad. Entonces, el problema de que esté con líquido es que si está completamente cubierto, ya no hay área, no hay superficie donde el aire toque los vasos sanguíneos y hay un intercambio gaseoso. Y eso hacía que el equipo tenga que tener algo que se llama PIP, P-E-E-P. Ella es un término más médico, que significa una presión al final de la expiración. ¿Qué significa? Que este alveolo, este globito, no podemos desinflarlo. Cuando uno expira, no puede estar completamente colapsado. Tenemos que dejarle un poco de presión para que mantenga su forma y no colapse. Entonces, detalles como eso y otros detalles como que la inspiración se hace metiendo aire a presión, que no es natural, porque lo natural es que uno mueva su diafragma y al mover el diafragma genera un vacío. Entonces, eso se llama respiración por presión negativa, que es lo normal de una persona. pero todos estos equipos ventiladores modernos trabajan de una manera no normal, no natural, que es meter una presión positiva. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con los niveles de presión que se mete, hay que ser muy cuidadosos con el tipo de flujo y toda esa información la fueron suministrando para nosotros poder desarrollar el equipo. Detalles adicionales es que una vez que el paciente está entubado, porque estamos hablando que este proceso no es con mascarilla, es entubado. Significa que se pone a través de la garganta un tubo y el aire se impulsa directamente a través de ese tubo. El problema está que la persona en estas circunstancias está sedada completamente, está dormida. Un término que algunos de los doctores que vinieron dijeron, sí, tenemos que planchar al paciente. ¿Qué significa eso? Bueno, dijeron, eso significa que está dormido, sedado. En estas circunstancias el paciente respira por la máquina y un problema está en que el paciente se acostumbra a que la máquina respire por uno y después cuando ya el paciente pues va empezando a recuperar su capacidad de respiración, hay un proceso que se llama el proceso de estete, donde tienes que ver que el paciente ya deje de depender de la máquina e intente respirar por su cuenta y ahí es donde pasamos a un modo que se llama respiración asistida el cual también lo hemos incorporado en el respirador donde el respirador se da cuenta cuando el paciente quiere hacer un intento de respiración y lo ayuda más que sea una respiración que se llama mandatoria, forzada, en ese proceso ya intentamos que el paciente pues haga un intento de respiración y el sistema apoya ese intento de respiración. Entonces, ahora, de eso que fue una idea original cosas han ido cambiando en el sentido que dicen que ahora aparentemente más apoya los modos de soporte más que los modos mandatorios. Esa es una opinión que he escuchado de los doctores que han venido. No estoy afirmando nada porque mi especialidad no es médica, mi especialidad es ingeniería. Y otro detalle que bueno, la gente piensa de que el ventilador necesariamente es tu salvavidas. ¿En qué sentido? ¿Te conectan y ya te salvaste? Lamentablemente la realidad no es esa. Los ventiladores es cierto apoyan, es cierto soportan, pero no hay garantías de que alguien conectado a un ventilador vaya a sobrevivir. Entonces, hay porcentajes que no los manejo yo pero sí sé de que el ventilador no salva a todo el mundo. Salva a algunas personas efectivamente y a otras lamentablemente pues no. y para más precisiones pues sí me gustaría que me acompañen los médicos intensivistas con los cuales he conversado que ellos son los especialistas en eso. Claro, digamos que hasta ahora algunas investigaciones lo que concluyen es que esa relación entre el uso de respirador y la mortalidad o la virulencia de esta enfermedad tiene que ver con el hecho de que muchos de los pacientes que llegan a usar el ventilador mecánico ya llegan a esto muy tarde ¿no? Que no es que existe una relación causal entre ambas cosas sino que más bien el contexto en el que se da el uso de estos respiradores pues muchas veces a nivel mundial lo que puede ocurrir es que está aplicándose muy tarde en algunos pacientes ¿no? Ahora bien entiendo que el ventilador cumple con una serie de especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica peruana también ¿no? Que es ventilación son ventiladores de ventilación mecánica controlada por volumen tidal o tidal ventilación mecánica controlada por volumen de presión y ventilación de soporte por presión de inspiración esto quiere decir de alguna manera que tiene tres modos la máquina ¿correcto? Además bueno hay una serie de normativas o de requisitos mínimos del desempeño de esta máquina para que sea de uso en hospitales y clínicas del país cuéntanos un poco decía en qué consisten estos tres modos uno entiendo es este modo referido al destete que usted mencionaba ¿no? Es como que la persona se acostumbró a respirar fácil y por lo tanto sus pulmones con el uso prolongado pues obviamente van a ver su capacidad disminuida ¿no? Entonces hay que un poco ir reactivando como la economía y reactivando esta capacidad de los pulmones pero en qué consisten bueno el resto de los modos digamos Ok estos tres modos que hemos puesto y en realidad podríamos poner más fueron frutos de conversaciones con los médicos intensivistas con neumólogos donde preguntamos cómo debería ser el equipo que pretendíamos construir antes de construirlo y dentro de esas conversaciones quedaron tres modos que según ellos eran los necesarios para esta emergencia dos modos que se llaman mandatorios mandatorios es porque la máquina respira por uno y un modo de soporte donde más bien se intenta de que el paciente haga su esfuerzo de respirar y la máquina lo ayuda pues porque de repente el paciente no tiene la fuerza para inspirar completamente entonces los dos modos que llaman mandatorios uno es modo mandatorio por presión controlada que significa que lo que la máquina tiene que hacer es mandar una presión constante que el médico setea por ejemplo el médico dice vamos a meterle 25 centímetros de agua de presión esa es una unidad que se utiliza típicamente en ventiladores entonces la máquina intenta que esa presión se mantenga estable por cierto tiempo y digamos que el doctor dice yo quiero que el paciente respire 15 veces por minuto y que cada inspiración dure un segundo y medio a una presión de 25 centímetros entonces todos esos parámetros se configuran en una pantalla dentro de la máquina y la máquina se encarga de suministrar digamos la receta respiratoria que le ha dado el doctor entonces ese es uno de los modos que es el modo mandatorio por presión controlada el otro modo es muy parecido es mandatorio pero donde ya el objetivo no es controlar una presión constante sino el objetivo es mantener un flujo de aire constante entonces lo que se quiere en ese modo que se llama modo mandatorio por volumen tidal volumen tidal ¿qué cosa es? es el volumen que le metes volumen de aire que le metes a los pulmones entonces el doctor puede decir algo así como que yo quiero que a este paciente ingresen 400 mililitros de aire o de oxígeno ¿cómo saca ese leso valor? pues hay ciertas tablas que te dicen dependiendo del peso y dependiendo de un factor que el doctor determina cuánto es la cantidad de aire que le quiere suministrar entonces digamos supongamos que el doctor dice ahora quiero un modo controlado por volumen donde le vamos a meter 400 mililitros y eso quiero que vaya a un flujo de 30 litros por minuto entonces fija esos dos parámetros el sistema hace todos los cálculos detrás de esos y pone la máquina en ese modo de funcionamiento un flujo de aire constante a 30 litros por minuto ¿hasta dónde? hasta cumplir la cuota de 400 mililitros y de ahí viene la expiración ¿por qué? ¿cómo y cuándo? cada proceso cada modo es pálido eso sí debería ser una respuesta que debe dar un médico no un ingeniero pero bueno y el tercer modo que ya no es mandatorio el tercer modo es el modo de soporte que es efectivamente se utiliza cuando ya estemos en la etapa donde más bien la máquina no respira o sea la máquina está en stand-by obviamente hasta un tiempo que se llama el tiempo de apnea ¿por qué? porque la máquina no va a estar en stand-by durante 5 minutos ya se murió el paciente no en stand-by puede ser que el doctor ponga 15 segundos de tiempo de apnea ¿qué significa 15 segundos de tiempo de apnea? si en 15 segundos no hay ningún intento de respiración por el lado del paciente igual la máquina le manda una respiración mandatoria ¿ok? pero bueno normalmente en este modo la idea está que antes del tiempo de apnea antes por ejemplo de los 15 segundos el paciente hace un intento de respirar la máquina detecta ese intento también es configurable con qué nivel de flujo es la detección y cuando detecta que el paciente quiere respirar la máquina le manda una inspiración lo apoya en la inspiración y también detecta cuándo es que el paciente ya tiene suficiente aire y quiere expirar ese es otro parámetro que se llama el ciclado que también bueno son términos que ya he tenido que aprender a lo largo de estos meses ¿no? y donde la máquina sabe que ya terminó su proceso inspiratorio y manda la expiración hasta la espera que el paciente intente de nuevo otro ciclo de inspiratorio entonces esos son los tres modos que tiene la máquina ¿que podría tener más? sí podría tener más ¿que podría tener menos? aparentemente no pero son los tres modos que ha sido el consenso de los doctores que hemos conversado que son los necesarios para esta emergencia y respecto a la pregunta del tema de las normas eléctricas este efectivamente no basta hacer un equipo médico lamentablemente no es tan sencillo no basta con un mecanismo mecánico hay que poner sensores hay que poner programación lazos de control cerrado y dentro de todo eso hay que hacer tiene toda una normativa eléctrica ¿qué significa? detalles como que la corriente de fuga a tierra debe tener un tope máximo de 50 microamperios y acá un comentario esas normas las estamos pasando con la Universidad Católica y hablando con los especialistas de la Universidad Católica nos comentan que incluso han tenido casos que equipos comerciales no pasan ciertos parámetros eléctricos entonces fíjense lo difícil que sería hacer un equipo hecho en tiempo récord que además cumpla con todos los parámetros eléctricos corrientes de fugas niveles de aislamiento impedancia de tierra entonces tenemos una serie de parámetros que también han sido considerados dentro del equipo tratando de que pase la mayor cantidad de normativas y de pruebas tantos eléctricas como pruebas médicas de gases pruebas mecánicas y dentro de estas pruebas tenemos lo que son las pruebas bueno las preclínicas que se hacen con animales y las pruebas clínicas que se hacen con personas normalmente estas pruebas preclínicas y clínicas pueden llegar pues a durar meses porque tienen que transcir hechos con decenas o cientos de animales y equivalentemente con personas y si fuera el caso que hiciéramos pues con esas cantidades pues estaríamos terminando a final de año y quién sabe si para el próximo año entonces hay un compromiso de hasta qué punto y cantidad y tiempo de duración de estas pruebas para llegar pues a apoyar a esta emergencia correcto precisamente con en lo que respecta al apoyo en esa emergencia bueno como decíamos al inicio hemos sido testigos de un poco el desborde de casos a nivel nacional y cómo es que los servicios de salud se han visto abarrotados y precisamente el uso y la administración de recursos de maquinaria como los ventiladores mecánicos también ha sido puesto a prueba por las circunstancias en esa medida de las cosas este proyecto o este ventilador mecánico cómo se diferencia del ventilador mecánico promedio del extranjero del extranjero o sea digamos el promedio de los ventiladores mecánicos que normalmente vienen siendo adquiridos por el MINSA por el salud por las instituciones de salud privada ese promedio de ventilador en qué se diferencia de este modelo que ustedes están desarrollando ok estamos hablando de los ventiladores comerciales no de estas iniciativas de universidades de startup de inventores ok los ventiladores comerciales son digamos parecidos al que hacemos pero el detalle está que son ventiladores que han pasado todas estas pruebas que estoy comentando han tenido años de desarrollo han tenido pues toda su batería de pruebas preclínicas pruebas clínicas pruebas eléctricas pruebas de esfuerzo la cantidad de validaciones que se requiere para un ventilador es enorme y para que llegue a tocar mercado pues pasa un tiempo considerable entonces no solamente ese ventilador sino todos sus accesorios sus suministros sus manuales sus alarmas entonces son equipos bastante complejos y los hay obviamente desde hay ventiladores que son baratos que tienen funcionalidad reducida y hay ventiladores pues de alta gama que son ultra sofisticados que tienen como una veintena de modos de ventilación sistemas de respaldo de testeos entonces en nuestro caso no y nunca fue desde el principio suplir estos ventiladores comerciales la idea es fabricar algo específicamente para la emergencia y con los tiempos que se requieren para esa emergencia entonces efectivamente en aquellos modos de funcionamiento que nos han pedido para la emergencia funciona equivalentemente a un ventilador comercial pero un ventilador comercial en adición tiene más modos de funcionamiento para otro tipo de patologías para otro tipo de escenarios que no le hemos considerado porque simplemente no corresponden al tipo de ventilador que estamos haciendo Comprendo este ventilador en todo caso si bien usted está mencionando que se ha hecho a la medida de las necesidades que impone la pandemia del COVID-19 digamos en el mediano plazo ¿podría adaptarse para el tratamiento de otras enfermedades de corto respiratorio? Sí efectivamente los tres modos que hemos implementado no es que sean tres modos para el COVID-19 son tres modos que se aplican a muchos tipos de patologías nada más que aparte esos tres modos pues tienes una variedad enorme de diferentes modos que no los hemos implementado porque no eran requeridos pero sí el ventilador puede funcionar para muchas enfermedades ¿cuáles? ahí sí preferiría que un doctor enumere esos tres modos que he mencionado a qué enfermedades podría apoyar y eso también es algo que nos han mencionado algunos doctores que nos han visitado han dicho que si bien el equipo lo hemos diseñado y construido para específicamente para el tema de COVID cuáles son la funcionalidad mínima algo que nos han dicho que lo que probablemente sucede en realidad es que estos equipos se utilicen más bien para cubrir otras patologías más leves y más bien eso va a hacer que liberen equipos de gama alta para mandarlos a la gente que tiene COVID ¿no? entonces pero si la cosa se desborda y ya no hay más de dónde sufrir pues ahí sí tendrían que usarse estos equipos para el tema de COVID bien precisamente hablando ya sobre la coyuntura que venimos atravesando hablemos de plazos hablemos de digamos de fechas estimadas en las que este respirador artificial podría llegar al mercado entiendo que han venido completando una serie de procesos de validación ¿cuál es el próximo paso para este ventilador y como le decía al inicio ¿cuándo podría estar llegando al mercado? ok efectivamente y eso es parte digamos de este fondo es apoyar a la parte del proceso de validación el proceso de validación está empezando ya esta semana que viene el lunes o martes ya están empezando las pruebas preclínicas con tres equipos iniciales que después van a aumentar a cinco y eso debería durar toda la próxima semana esta semana si no es hoy día tendría que hablar con los encargados de la parte que ven toda la parte de permisos estatales esta semana debería estar saliendo ya nuestros permisos de DIGEMIR el cual es un gran espaldarazo también para que empezar la producción porque esa producción no la podemos empezar hasta no tener todos los permisos listos y a como estamos estimando la producción masiva debería estar empezando aproximadamente en un par de semanas o antes alrededor del 18 de mayo ¿eso qué significa? que la meta es llegar entre 10 a 20 ventiladores por día de 12 que fue la meta original hasta hace una semana o menos hasta hace pocos días era 200 pero viendo cómo están avanzando las cosas probablemente nuestra meta suba a cerca de 300 unidades ¿en qué plazo? pues a una tasa de aproximadamente 20 ventiladores por día los primeros días de fabricación que se da más o menos a partir del 18 o de repente un poco antes va a ser una tasa menor hasta que toda la maquinaria ya empiece a estabilizarse y cuando ya toda la maquinaria esté estabilizándose pues ya la cantidad sería alrededor de 20 por día ¿por qué no más de 20? hay procesos que son muy rápidos como el tema electrónico hay procesos mecánicos que son un poco más lentos pero nuestro cuello de botella ahorita es el tema de validación ¿a qué me refiero? que cada equipo que sale uno por uno tiene que ser sometido a una prueba de 24 horas que la hemos reducido a 12 horas con un instrumento especial de calibración se ha comprado 10 instrumentos fluke que son instrumentos que se utilizan justamente para calibrar para validar y calibrar equipos ventiladores comerciales y cada equipo saliendo de la línea de producción tiene que pasar por pruebas médicas ventilatorias pruebas eléctricas de aislamiento de fugas etcétera etcétera y todo ese proceso de validación no es nada más que lo pruebo 5 minutos y ya sale no tienen que ser horas de pruebas y ese es nuestro cuello de botella porque cada equipo que sale debe pasar con una serie de pruebas y debe estar con un certificado apropiado hace unos días tuvieron la oportunidad de mostrar este equipo al presidente de la república y al ministro de salud cuáles fueron las palabras de ellos en ese momento de repente hubo ya algún acercamiento para acelerar algún tipo de compra o adquisición de parte del estado para cuando este instrumental esté ya listo bueno de ambos de ambos tanto desde el presidente como el ministro hubieron quedaron muy sorprendidos con el equipo o sea más allá del funcionamiento que digamos esa es digamos la parte electrónica es mi responsabilidad también hay en el equipo gente de diseño industrial que además si se dan cuenta el equipo tiene pues todo un acabado estético este que si bien no es digamos lo principal en el equipo pero finalmente es parte del todo del equipo parte médica parte electrónica parte estética parte funcional y los comentarios fueron que este equipo era indispensable para este ahora de repente me estoy equivocando en la palabra exacta pero está grabado ahí en algún video que era muy necesario para la emergencia y el presidente pues nos puse en contacto con las personas apropiadas para que nos den todo el apoyo desde los permisos para que la gente pueda transitar y podamos venir acá a trabajar pasando por las coordinaciones para llegar pues a las personas apropiadas para conseguir todos estos permisos validaciones hemos recibido mucho apoyo y mucho ciudad por ese lado y sí tanto ellos como gente de INS de DGEMIL de MISA de GOS que nos visitaron la semana pasada también quedaron gratamente este sorprendidos por el equipo y bueno no es por ser falsa modestia pero en realidad el equipo nosotros hemos analizado como dije hay personas especializadas en analizar todas las iniciativas no estoy hablando comerciales nuestras iniciativas universitarias de emprendedores de inventores y tratamos de mapear qué es lo que todos hacen tratar de conversar con ellos ver cómo nos apoyamos nos ayudamos y el equipo que estamos haciendo realmente con todos los modos ventilatorios con las pantallas con el tipo de información que mostramos gráficamente personalmente no he visto uno que tenga todas las características hay muchos que se aproximan hay una muy buena iniciativa argentina que también tiene pantalla en nuestras gráficas hay otra que ahorita se me ha ido el nombre que le he visto brasileña hay una iniciativa brasileña que también es muy parecida pero no necesariamente las más sofisticadas sean las mejores hay unas iniciativas más sencillas y creo que hay un espiro que es una iniciativa americana que es la primera que yo sepa que tiene homologación de la FDA obviamente es un permiso especial o sea es un permiso por emergencia no es el permiso tradicional de la FDA que también demora sus meses y su papeleo no es un permiso especial pero ya hay una hay una empresa americana o una iniciativa que se llama Spiros en la memoria donde falla que ya tiene su certificado FDA funcionalmente no tiene los tres modos que estamos planteando ni tiene las gráficas pero ya funciona opera y la idea es que salve vidas ahora bien de su encuentro con el presidente el cual nos está contando ya pasaron algunos días y en ese momento ustedes hablaron acerca de 20 perdón de 10 ventiladores al día ahora hoy día nos ha dicho que podría ser entre 10 y 20 ventiladores al día ¿qué es lo que ha pasado en ese interin para que ustedes hayan logrado aumentar su capacidad de producción? ¿cuál ha sido la capacidad de producción desde el punto de vista electrónico sigue siendo la vista mecánica sigue siendo la misma el cuello de botella como les mencioné eran los equipos calibradores que tenemos 10 equipos calibradores cada uno si no me equivoco vale como 50.000 soles entonces es una inversión cuantiosa que se está haciendo para poder poner al final de esta línea y ese es nuestro cuello de botella la cantidad de equipos calibradores ahora si miras y si pusieron si ponemos más plata vamos a conseguir más equipos calibradores está difícil porque así como nosotros todos los fabricantes de equipos de ventiladores en el mundo o sea así como se están peleando por los equipos de ventiladores se están peleando por los insumos los sensores de flujo los sensores de presión se están peleando por los filtros y por los calibradores entonces es muy difícil conseguir calibradores lo que se ha hecho es se ha analizado hasta cuánto cuánta es cuánta es la mínima cantidad de horas necesaria para validar el funcionamiento del equipo tanto a nivel ventilatorio como a nivel mecánico como a nivel de pruebas de esfuerzo inicialmente habíamos apuntado a pruebas de 24 horas trabajando tres turnos con personas esto va a trabajar 24 horas tres turnos con diferentes grupos de personas en la línea de producción entonces se ha determinado de que es posible lograr el mismo nivel de validación con 12 horas lo cual nos permite duplicar la capacidad de producción más que por la producción metal mecánica la producción electrónica si nuestro coño sigue siendo el tema de validación la cantidad de instrumentos que necesitamos para uno por uno validar los equipos esta producción es una producción donde uno toma una población muestral de tus de tus botellas de vidrio y con ese sondeo estadístico le das el control de calidad de peso dureza algún tipo de fallas y asumes que todo no acá es equipo por equipo uno por uno no es una población muestral y ese sigue siendo el cuello de botella entiendo en términos de la competitividad o cuán competitivo sería el producto en términos de precios en comparación con la oferta mundial a ver si hablamos con relativo a equipos comerciales estamos hablando o sea los equipos comerciales antes de la pandemia dependiendo de la gama había equipos muy baratos y hay muy caros porque obviamente son más caros porque son de alta gama y tienen más funcionalidad pero si hablamos de un promedio podemos estar hablando de un equipo ventilador que puede costar 20.000 25.000 30.000 dólares obviamente los hay más baratos de 10.000 los hay más caros de 40 pero esos precios prácticamente empezaron a 50% más a duplicarse a triplicarse y en algunos casos he escuchado que hasta quintuplicarse dicen que hay escasez los precios suben y estamos hablando de algo que podía valer 20.000 dólares de repente lo quieren vender en 80.000 dólares entonces el mismo equipo entonces esos precios contra el equipo que ahorita estamos colocando ¿a qué precio? cuando empezamos hace dos meses nuestro objetivo inicial era pretender hacerlo a algo de alrededor de mil dólares el paso del tiempo nos dijo que eso fue ilusorio ¿por qué? si bien podíamos haber construido algo de mil dólares probablemente no lo hubiéramos hecho con los materiales apropiados para que pasen todas las validaciones médicas acuérdense que no es cualquier manguera tiene que ser una manguera de grado médico no es que sea un sensor de flujo o de presión cualquiera tiene que ser un sensor de flujo no industrial tiene que ser un sensor de flujo que esté preparado para temas médicos que no contamine entonces hubieron cosas como que en algún momento la pantalla que no pensamos ponerle pantalla o a lo más una pantallita chiquita nada más para que digan qué parte del proceso está se transformó en una pantalla colores de 11 pulgadas con curvas gráficos en un principio no teníamos pedestal y finalmente conversando con algunos doctores decían que en algunos casos no tenemos mesitas donde poner el equipo y recomendaron que pusiéramos pedestal pero hacer pedestal no significa solamente hacer una base cualquiera desde la rueda que toca el piso son ruedas de grado médico antiestáticas y con toda una serie de características que hacen que cada rueda nos valga pues cerca de 30 dólares entonces un equipo que quisimos que inicialmente cueste mil después conmigo fue completamente un anhelo que no fue real el precio fue a 1500 eso fue hacia la semana creo que dos o tres después hacia el mes y medio estábamos alrededor de 3500 y este y el precio actual que considera todo el tema de validaciones porque hasta 3500 era un precio razonable para la fabricación pero lo que pasa está que ya lo fabrico y eso no es suficiente tengo que hacer una serie de pruebas hay que comprar instrumental para validarlo tanto eléctrica como médicamente y eso es un costo hay que hacer todas estas pruebas preclínicas y clínicas y al final hay un montón de costos que han que han que han hecho y al momento de programatearlo entre la producción que estamos haciendo sale que el precio final del equipo con todas estas consideraciones sea de 5000 dólares entonces es lo último que tenemos lo cual incluye no solamente la fabricación del equipo sino las pruebas o conlogaciones testeos y todo pues el ejército de gente que tenemos abocado a este tema productivo bien aquí una pregunta también antes de entrar al bloque de preguntas de las redes sociales los ventiladores digamos no es que puedan funcionar por sí solos en el ámbito médico en el ámbito clínico tienen que estar soportados tienen que estar amparados por otro instrumental ¿qué pasa si tenemos un super hábit de respiradores pero ya no tenemos camas UCI en donde instalarlos o sea este respirador por ejemplo podría funcionar con condiciones mínimas de infraestructura ok efectivamente a ver primero yo diría más bueno efectivamente las camas necesitas un monitor de signos vitales exacto pero sobre todo necesitas médicos intensivistas el ventilador es un instrumento necesitas alguien que pueda usarlo de manera apropiada entonces es una combinación entre materiales y personal lo que se requiere para que esto funcione entonces efectivamente el ventilador es una parte necesitas camas necesitas monitores de signos vitales necesitas personal tanto enfermeros como intensivistas y doctores que estén dando las configuraciones apropiadas y me dicen que incluso en casos extremos hacen hasta pruebas de gases cada 12 horas o sea que cada 12 horas tienen que estar monitoreando cómo va el avance del paciente entonces es una infraestructura bastante grande ahora nuestro equipo básicamente requiere energía eléctrica y tiene un soporte de energía si se va la energía eléctrica nuestro equipo puede soportar 3 horas de funcionamiento de manera autónoma y un balón de gas asumiendo que requieras oxígeno si no requieres oxígeno en algunas etapas del proceso pues no requieres nada más que el equipo y electricidad si requieres oxígeno pues un balón o una bueno en UCI tienes tomas de aire comprimido y tomas de oxígeno y equipos ventiladores comerciales sacan su toma de oxígeno y su toma de aire comprimido de la pared que ya son aires filtrados apropiados para un uso médico pero efectivamente si vas a armar un lugar pues en una carpa no vas a tener una toma de aire comprimido apropiada con toda la normativa requerida en nuestro caso el aire este bueno para esto debes un paréntesis diciendo que nuestro equipo se basa en lo que llaman un resucitador manual comúnmente se le dice AMBU pero en realidad AMBU es una marca y este equipo es eso que aparece en las películas donde tú presionas con tu mano como una especie de balón de futuro americano y con eso vas impulsando aire hacia el paciente si tú desarmas Masi al interior de Masi vas a encontrar este elemento como elemento principal ¿por qué escogimos esta bolsa autoinflable este resucitador? porque ya de por sí el resucitador es un equipo médico ya es conocido ya ha pasado todas las validaciones médicas el material con el cual se ha construido es inocuo para las personas es autoenclavable se puede limpiar esterilizar no solamente el equipo sino viene con toda una serie de lutería tubos que ya toda la línea todo el circuito respiratorio ya es de grado médico entonces teníamos nosotros al inicio dos caminos o lo hacemos con tema neumático o lo hacemos con estas bolsas autoinflables finalmente las dos opciones eran viables pero en nuestras discusiones iniciales la balanza se inclinó para el tema de este resucitador por todo el tema del circuito respiratorio que ya estaba validado y nada más nos preocupábamos de sensorizar esto y hacer como entre comillas una mano robótica que se encargue de presionarlo pero de una manera controlada y entonces nuestro equipo que necesita básicamente electricidad y si el paciente requiere oxígeno un balón de oxígeno y punto vale perfecto han considerado en algún momento del desarrollo de este producto incluir alguna herramienta de internet de las cosas se lo digo porque precisamente una de las mayores armas para el combate contra estos nuevos virus es la información y las grandes bases de datos el big data que precisamente se puede recoger a través de instrumental médico que esté conectado permanentemente al paciente ¿han considerado esa opción? sí y en realidad es algo que no debería mencionar tanto pero es algo que no lo hemos puesto como prioritario en el proyecto pero tenemos varias funciones alternativas que hay equipos que las están trabajando y en realidad si bien no las hemos ofrecido probablemente el equipo salga con todas esas alternativas desde una caja negra que la estamos poniendo la cual registra todo el funcionamiento del equipo misma caja negra del avión donde uno puede hacer un replay y ver todo cómo ha funcionado de repente un paciente se recuperó bien oye ¿qué le hiciste? entonces no es solamente lo que configura el doctor intensivista sino también graba todas las señales cada centésima de segundo y dentro de eso el otro adicional que se mencionó desde un momento y que en realidad lo dejamos hasta el final y no me gustaría prometerlo porque en realidad este hasta no tenerlo acabado pero sí está considerado que estos sistemas los puedas monitorear desde la nube y la idea ahí es hacer aprovechar toda esa experiencia de todos esos médicos intensivistas mayores de 60 años que no pueden ir a trabajar porque son parte del grupo de riesgo y si no conoces hay gente que tiene mucha experiencia y podría potencialmente estar monitoreando pues a muchos pacientes en lugares donde no tienes ya más médicos intensivistas que te estén apoyando y sobre todo gente con experiencia entonces si está considerado en realidad si se está desarrollando y probablemente todos los equipos más si salgan con esa alternativa no me gustaría prometerlo como digo no es algo prioritario es algo que tuvimos en el tintero así como la caja negra que sí ha pasado a ser prioritaria porque consideramos que es necesario tener y son cosas que no se han mencionado en ninguna parte de ninguna entrevista que hemos dado pero digamos como ya estamos a puertas de la producción en una semana y pico es algo que sí se ha pensado y no solamente se ha pensado sino que se está haciendo bien preguntas del público que nos está siguiendo a través de la transmisión en redes sociales ¿cuál es el riesgo de que el ventilador internamente se contamine con el virus? y esto va anclado a otra pregunta que es ¿el ventilador tiene un filtro del aire que ingrese otro filtro que evita la salida del aire que es exhalado artificialmente? claro evidentemente eso sí ya lo sabemos que parte del funcionamiento de un respirador de esa naturaleza es contener también lo que se exhala pero en última instancia la pregunta sí sobre el riesgo de que el ventilador se contamine entiendo que eso se supera con el uso de los materiales debidos entonces aprovechemos esa oportunidad de esa pregunta para hablar de estos materiales que se están empleando ok esa pregunta fue casi una de las primeras que hice en la primera reunión que tuve en la semana uno con los médicos intensivistas y en realidad mi pregunta más que es el virus iba hacia el tema de cómo controlamos la humedad o la temperatura del aire que entra al paciente y la respuesta fue que en la parte final de todo el circuito respiratorio justo antes de la cándula que entra a la tráquea viene un filtro HME que también le llaman nariz fría y ese filtro tiene tres funciones bueno las dos primeras serían relativas a la pregunta que yo le hice al doctor que es ese filtro humedifica y calienta el aire que entra y yo le pregunté al doctor y cómo humedifica le pones gotitas agua no 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 es con la misma cuando uno exhala el aire que viene dentro de los pulmones ya viene con una humedad y esa humedad queda atrapada en este filtro y además esa humedad viene a la temperatura corporal entonces el filtro eleva su temperatura con esa exhalación captura la humedad y cuando viene la otra inspiración con el oxígeno y el aire del exterior ese aire cuando pasa por esa nariz fría se calienta y se modifica pero el tercer factor dentro de este filtro es que además es un filtro antibacterial entonces el último elemento o el penúltimo elemento porque el último es el tubo endotraqueal que va por dentro de la garganta ese tubo endotraqueal es un material clínico descartable lo usas y lo botas y este filtro HME también es descartable cada 24 horas tienes que botarlo y poner un nuevo filtro botable y poner un nuevo filtro obviamente cuando lo botas digo botar entre comillas pero en realidad que debe tener todo un protocolo de bioseguridad para eliminar este filtro ahora pasando ese filtro viene algo que se llama un sensor Hamilton que también es de uso médico el cual nos da lecturas de presión y temperatura y ese manda señales hacia unos sensores internos dentro del equipo donde además tienen unos filtros EPA entonces en realidad no es uno tenemos varios niveles de filtrado de aire y además de eso si el doctor lo considera puede desechar todo el sistema digamos esta bolsa autoinflable o si quieres la esteriliza porque es autoclavable autoclavable significa de que soporta un autoclave es un elemento que tiene alta temperatura y alta presión es como un horno como una olla de presión donde se esterilizan todos los todos los materiales médicos y y todo el circuito ventilatorio además de ser descartable también es autoclavable entonces si tiene varios niveles de protección sí claro entiendo que el autoclave es someterlo a temperaturas más o menos superiores a los 60 grados por un periodo a más de 100 incluso en algunos casos en algunos casos exacto exacto bien bueno bastante claro la naturaleza de este de este proyecto hay una digamos hay alguna proyección que ustedes tengan sobre qué porcentaje serían capaces de cubrir con respecto al déficit actual de respiradores que tiene el Perú ahí es un poco difícil contestar porque los números siempre varían constantemente yo escucho unos números después escucho números diferentes que necesitamos 200 equipos después necesitamos 500 necesitamos 1000 3000 en realidad preferiría que más bien un especialista diga este número lo que yo puedo decir es nuestras metas nuestra meta original hace dos meses fue de 100 la cual se incrementó a 200 hasta hace una semana y pico y ahorita estamos pensando en un horizonte de 300 equipos y la producción la estamos haciendo para ese para ese horizonte que esto vaya a cambiar en las siguientes semanas es probable pero no lo sé correcto para ir cerrando ingeniero Chang una pregunta que le hemos venido haciendo a la mayoría de los científicos que han pasado por este ciclo de entrevistas porque entiendo que es es algo que alimenta en gran medida el desarrollo científico el desarrollo tecnológico y es que esta pandemia nos ha puesto un poco o ha demostrado que la comunidad científica está altamente solicita a mostrar su información a franquear sus bases de datos a mostrar sus resultados para compartirlos con el resto de colegas y acelerar estos estos desarrollos estos proyectos en el caso de ustedes se han visto beneficiados por digamos esa apertura o esa nueva gran oferta robustecía de información en lo que respecta al corona a este nuevo coronavirus o sea les ha servido el hecho de que muchas universidades institutos de investigación empiecen a publicar papers a un ritmo aceleradísimo para que ustedes también se alimenten de esta información en el desarrollo de este respirador efectivamente como bien mencionas muchas universidades muchas iniciativas han hecho eso compartir información nosotros mismos hemos estado conversando con muchos de ellos y ha habido hemos compartido información en ambos sentidos en algunos casos utilizamos algunas sugerencias en otros no porque digamos también cada uno con sus equipos de desarrollo van tomando sus propias decisiones de cuál es el mejor rumbo para sus desarrollos y sus prototipos pero sí hemos visto sensores que han usado otros en algunos casos hemos hecho pruebas en otros casos hemos ido por otros rumbos el mismo hecho de usar una bolsa autoinflable no fue idea que nació de nosotros ¿por qué el corazón de este tipo es una bolsa autoinflable? porque el 80% de estas iniciativas hace dos meses iban bonitadas hacia esta bolsa y muchos querían lograr lo que se llamaba el respirador de 100 dólares paréntesis estas bolsas autoinflables o la marca Ambu que era más conocida antes de la pandemia por ejemplo una bolsa de silicona Ambu costaba en Amazon como 18 dólares 18 o 20 dólares esa misma bolsa pues en el mercado local lo consigues pues por 150 o 200 dólares o sea claro con 20 dólares y 18 dólares podías hacer un equipo de 100 dólares ¿no? salvando el tema de que no ibas a poder cubrir todas las características médicas requeridas y validaciones pero bueno para efectos digamos de incentivar la creatividad y el desarrollo podría ser ¿no? pero sí o sea nos hemos visto beneficiados desde el punto de vista que el corazón este supuesto antiinflable no fue idea nuestra sino que era hacia donde todo el mundo estaba orientando su desarrollo ¿no? y equivalentemente pues con gente que nos ha preguntado ¿qué utilizamos? pues les explicamos mira usamos una botella inflable usamos un motor de pasos usamos un sensor Hamilton para medir la expresión en el flujo y les explicamos ¿cómo es que hacemos nuestras? y la idea una vez que ya empecemos con la etapa productiva estamos ordenando toda la información para que esa información va a estar publicada y va a ser libre para todo el mundo bien hay una última pregunta acerca de digamos el carácter o la condición de algunos de algunos componentes del equipo que deban ser importados ¿no? ¿podríamos tener una relación digamos cuánto de las piezas que componen este respirador son o se pueden encontrar fácilmente en el mercado peruano y cuántas tienen que ser periódicamente importadas digamos si tuviéramos que hablar de porcentajes y en ese caso también ¿cómo están haciendo? ¿finalmente? ¿no tienen alguna facilidad? ¿cuentan con algún con algún apoyo en ese sentido? a ver primero por ejemplo la bolsa autoinflable que es el corazón de la parte central del circuito ventilatorio se vende en Perú existe en Perú pero el problema está que los precios que tenemos acá pues por todas las circunstancias que tenemos son muy elevados los primeros y los productivos que hemos hecho los hemos hecho comprando acá esas bolsas pero realmente para la producción todo eso lo estamos trayendo de China porque la relación es enorme enorme por ejemplo el sensor Hamilton que es la etapa final pues lo puedes conseguir acá en Perú a 500 600 800 hasta cerca de 1000 soles es una piecita nada más y la misma piecita la podemos importar obviamente en cantidades no en unitario pero en cantidades en China por 15 dólares entonces la relación es o sea puedes comprar las piezas en Perú no todas algunas sobre todo temas médicos como la bolsa autoinflable el sensor Hamilton pero por ejemplo sensores de presión la parte electrónica no esa parte electrónica hay que importarla esa la importamos de Estados Unidos en cuestión de porcentajes de repente en nuestro caso en el tema de Masi yo calculo que el 70% es importado de China de Estados Unidos y un 30% o sea lo que es nacional es más que todo todo el tema de metalmecánica todo el tema de mano de obra ensamblaje todo eso es nacional pero lo que son los componentes médicos los componentes electrónicos la fabricación de tarjetas electrónicas todo eso es del extranjero ahora que se puede hacer en Perú en realidad si se puede hacer nuestros prototipos son hechos con tarjetas hechas en el Perú con proveedores locales y nuestros prototipos previos porque hemos tenido prototipo 0 prototipo 1 prototipo 2 y nos vamos a quedar con el prototipo 3 que es el prototipo de preproducción y ese ya ahí queda los prototipos 0 y 1 fueron hechos con tarjetas tipo jovista lo que llaman popularmente los arduinos los blue pill entonces hemos usado componentes muy baratos pero es básicamente para hacer prueba de concepto no para una etapa productiva funcionan es cierto funcionan pero no tiene todos los niveles de seguridad eléctricas autotesteos que tiene el equipo de producción entonces si se puede hacer un equipo más barato si podemos usar elementos de jovistas que los hemos usado en unas etapas iniciales por tema de velocidad y rapidez porque los compramos localmente o los tenemos en nuestros stocks pero esos dispositivos no tienen los niveles de seguridad y los niveles de autotesteo y de protección requeridas para un equipo médico bien correcto ingeniero Chang queda bastante claro muchas gracias por su explicación y comentarles a quienes nos siguen en esta transmisión que el día lunes 11 de mayo estaremos presentando la propuesta proveniente de la Universidad Peruana Cayetanería titulada sistema descentralizado de vigilancia genómica para evaluar transmisión y evolución del SARS-CoV-2 el virus responsable de la enfermedad conocida como COVID-19 en el Perú el investigador principal que estará conversando con nosotros será Pablo Zucayama Cisneros Ingeniero Chang nuevamente muchas gracias por su tiempo por la dedicación a esta interesante e importante propuesta y también muchas gracias a los seguidores por habernos acompañado una semana más en este ciclo de entrevistas palabras finales Ingeniero Chang nada que simplemente como bien mencionabas que muchas empresas instituciones todos estamos trabajando para poder superar esta crisis y todos tenemos que poner de nuestro lado pues para para que esto no se desborde así es Ingeniero muchas gracias nuevamente y con ustedes será hasta la próxima semana nos vemos nos vemos un saludo un saludo Gracias por ver el video